De nada sirve el golpe, de nada sirve el amor De nada sirve el golpe, de nada sirve el amor Seguro de nada sirve Yo me busqué hasta pronto, te quedé como hasta hoy Vos me enseñaste llorando, que nada así me da Dios Seguro que nada así me da Dios Abre caña a pedazos, me va a dar siempre a todos Me busqué hasta pronto, te quedé como hasta hoy Seguro que nada así me da Dios Voy a caña a pedazos, que nada así me da Dios Voy a caña a pedazos, que nada así me da Dios Mi jardín ya no te dirá, porque ya corté la cor Y todo lo que me queda, es andarte con el alma si te regalé la cor Y todo lo que me queda, es andarte con el alma si te regalé la cor Y todo lo que me queda, es andarte con el alma si te regalé la cor Y todo lo que me queda, es andarte con el alma si te regalé la cor Y todo lo que me queda, es andarte con el alma si te regalé la cor Y todo lo que me queda, es andarte con el alma si te regalé la cor